Entregado a los 50 años, yo creo que le hice nada más ¿Cuántos? Ah, hace 28.50 años Ah, jejeje No había visto nada más Ese bonito topeo que no es nada de la Copa Mundial Está hecha de puro oro y plata Es merecedora, nada más y nada menos que Bessie Así que ahora sí, cuando se le entregue el trofeo Soy la We Are Champion Y el trofeo se le llama Bessie Riva Y ahora vamos con los premios gracias a Chile Mexicano 50 dólares para Jennifer, tercer lugar 100 dólares para Verónica Y 150 Pero cuando la Dessi me debe, me queda nada Ah, bueno, después Entonces, gracias a Chile Mexicano 150 dólares para Dessi Riva Faisca 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 Me dijo Si ganaste el lugar Te llevas una bonificación Un dólar Te van a mandar Pero está bien Es una bonificación Algo Algo Así que felicidades para la estrella Un aplauso para la estrella Faisca Felicidades Y merecido Los clubes Y ahora sí Llegamos Con la categoría Masculina Masculina Hombres Hombres masculinos Ok Vamos con la rama masculina El Tercer lugar Con un tiempo de 41-34 41-34 Recibimos A nada más Y nada menos Que A Deni Siete Ayuda a estar dejado Para que veas Mira 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 Ni así Pinta De corredor No tiene Pinta De corredor Así De corredor Ajá Me parece Agilo No Pero felicidades Felicidades Tercer lugar Con un tiempo De 41-34 Está bien Buen tiempo Buen tiempo Sí Sí Ok Y ahora Vamos Con el segundo lugar El segundo lugar Con un tiempo de 38-56 Se lo lleva Nada más y nada menos que ¿Quién creen ustedes que fue? ¿Quién creen? 38-56 Casi se llamaba el primeros Con 38-56 Ok El segundo lugar para Chepe Acevedo Ok El segundo lugar se lo lleva Kevin Centeno Con un tiempo de 38-56 Ok Ahora Ahora Llamamos Al primerísimo lugar Con un tiempo récord Al menos aquí en el canal Porque es primera vez que llevamos a cabo 10 kilómetros Impone un récord Con el dorsal número 30 El número Número 30 El primer lugar Se lo lleva Nada más y nada menos Contra todos los pronósticos Se lo lleva Miguelito Yo le dije al diablo Desde que estaba engordando le dije Diablo Esas libritas demás te van a pasar factura Pero no me hizo caso Dijo Yo corro en la playa Ya en la barra Yo ando corriendo En la arena Para mí no es nada esto Ayer hasta andaba una sucinta celeste En el músculo de atrás Y decía Ajá Hasta gastó como 50 dólares En piscina de hielo A ver para qué tanta paja Si el entrenamiento tenía que ser antes No un día antes Diablo Ok Ahora sí Llamamos Al primerísimo lugar Con un tiempo De 7 minutos por vuelta Porque se echó una miada de un minuto en el camino Esperando para ver si así le llegaba cerca al diablo Pero ni aún así Con el minuto que perdió Así que con un promedio De 3 minutos y medio por kilómetro El primer lugar se lo lleva Nada más y nada menos que El primer lugar se lo lleva El primer lugar se lo lleva Y aparte de eso todavía se dio como 5 vueltas más Él continuó Él continuó corriendo Él continuó corriendo Él continuó corriendo Esto es Es un juego para mí Él seguió corriendo Ok Vamos a ver Sapo Vaya una chica Que me ayude ahí con la medalla Por favor Alguien que no haya ganado nada Porque están cansadas las chicas Están cansadas Está ahí Vaya Vaya Allá están los trofeos para el tercer lugar La Angie que entrega el trofeo a la patrocinadora Ah Ok Mirá Anda a tener un Gator y entregárselo uno a cada uno Vaya patrocinadora Un Spores Ajá Un Spores El Gator tiene que ser Nicole Ahí se va a la Messi Porque ella logró las patrocinias Pero si agua, Gator, juguitos ahí Digo Suelos para los ganadores Gracias a la Angie La bebida Ok El tercer lugar Por favor Medalla de bronce Felicidades Y aplausos por favor El tercer lugar De 17 Y el segundo lugar Con su medalla de plata Es para Kevin Y el primerísimo Lugar con la medalla de oro Para William Sánchez Y ahora vamos con el trofeo para el ganador de esta maratón Que impuso un nuevo récord de 36 minutos por 10 kilómetros Se lo lleva Nada más y nada menos que el gran ganador de esta maratón 10K El Salvador 4K Con su maratón 10K Para William Sánchez Y el segundo lugar Y el segundo lugar Y el segundo lugar oficial. Ahí está para el tercer lugar, para el primer lugar y para el segundo lugar. Allá lo que quería es la foto. Ahí quedaste, bicha. Ahí quedaste en medio para que goberte una lista. para la foto ok entonces ahora vamos con el respectivo para el tercer lugar aquí está 50 dólares para el segundo lugar 100 dólares y para el tercer lugar nada más y nada menos que 150 dólares un fuerte aplauso para los tres por favor a foto a foto ahí está y da cada uno con sus premios ok bueno ahora sí ¿cómo estamos con las pupusas? ¿ya todos comieron? pero los que no compitieron si ya comieron sí ya ya ok bye entonces vamos a Choco ¿tenés la hoja de los premios? ¿la hoja de los premios? la hoja de los premios no tiene el teléfono solo por haberlo la cantidad ok 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 entonces gracias a Ana Roque fueron Roque fueron los 100 dólares para niños todavía tenemos esperen vamos a regresar en el siguiente video ¿no?